Nuevamente vamos a aplicar el teorema de Bolsano acá porque me están preguntando desde un punto donde la función valga cero así que lo usual es que eso lo resuelva aplicando el teorema de Bolsano A ver, ¿se da la hipótesis del teorema de Bolsano? Bueno, f de x es continua en el intervalo 1, 2 Sí f de 1, o sea f de a, ¿cuánto vale? Vamos a plantear bien la hipótesis f de 1 por f de 2, ¿es menor que cero? Bueno, f de 1 es 1 al cubo menos 1 al cuadrado más 1 y f de 2 es 2 al cubo menos 2 al cuadrado más 1 Yo me estoy preguntando si estos dos son de distintos signos si la función cambia de signo Acá me queda 1 por 8 menos 4, 4 más 1, 5 y ahí sonamos Esto no se cumple ¿Ven? La función no cambia de signo f de 1 es positivo, f de 2 es positivo Yo no puedo decir, no puedo asegurar que existe un c donde la función valga c Tampoco puedo decir que no existe Simplemente al no cumplirse las hipótesis no estoy seguro de esto Si se cumpliese las hipótesis yo estaría seguro de que existe No es lo mismo Cuando no se cumplen las hipótesis normalmente sobre lo que dice el teorema no puedo decir que es verdadero o falso No sé nada